Actualidad. Amigo de Pedro Carrasco está ya en contra de Rocío Carrasco en sus redes sociales, tú no quieres a tus hijos. Pedro Carrasco tenía muchos amigos en el mundo del deporte, y muchos de ellos ya se han pronunciado en sus redes sociales. A pesar de que muchos conocidos del boxeador han dado su opinión de la polémica que ha montado su hija, Rocío Carrasco, a Telecinco no le interesa mostrarlas. Uno de estos amigos se acaba de pronunciar en su Instagram, y le ha dedicado unas palabras muy duras a Rocío Carrasco. El hombre, que era piloto de motos cuando conoció y se hizo amigo de Pedro, comienza recordando que estuvo presente en su bautizo hace 43 años en la parroquia Nuestra Señora de Huelva. Tu padre era una de las mejores personas que he conocido, más humilde y de buen corazón. Pero tú has sacado pocos genes porque no has querido ni quieres a tus hijos. Porque has tenido dinero de sobra para luchar por ellos, y ahora que te falta dinero eres capaz de cualquier cosa por un millón de euros. Tú no quieres a tus hijos. Además, el zasca de Rosa Benito a María Patiño y Socialité, yo no miento. Benito ha rebuscado en la vieja hemeroteca para demostrar que ella sí trabajó oficialmente como la peluquera de Rocío Jurado. Hace una semana, el programa de María Patiño demostraba, una vez más, que su investigación a la hora de dar información daba mucho que desear. El programa invitó al peluquero de las estrellas, Ruffert, para que afirmara que él era el único peluquero de Rocío Jurado y que Benito era solo su asistente. Benito ya respondió en su momento, primero asegurando que no tendría nada de malo o humillante ser su asistente pero, además, publicó una foto donde está peinando a la más grande. Ahora Rosa vuelve al ataque y publica en su Instagram una captura de los créditos del programa de televisión que se emitió en 1995 en homenaje a Rocío Jurado, titulado, Historia de una estrella. Entre los créditos aparece el nombre de Rosa Benito Martínez, bajo el apartado de peluquería. Eso es prueba suficiente para demostrar lo bajo que cae Telecinco por desacreditar a la familia de Carrasco. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto.